La verdad que después de todo esto, tomar la palabra para no homenajear, porque la verdad que el homenaje al expresidente Néstor Kirchner se lo hicieron los miles y miles de jóvenes y miles y miles de argentinos que durante gran parte de la jornada del 27 de octubre próximo pasado recorrieron las plazas y las calles de todos los pueblos de Argentina dejando una flor, un recuerdo a su memoria. La verdad que por lo que yo lo conocí estoy absolutamente convencido de que este sin duda es el mejor homenaje que él se merece y que además a él le hubiera gustado recibir, sin duda. Yo simplemente, y agradeciendo a mi bloque el haberme permitido, en nombre de todos los integrantes de nuestro bloque, rendir homenaje a este militante, a este hombre, a este estadista, en el nombre de todos ellos, que sea yo quien hoy lo recuerde. Y la verdad que le agradezco profundamente a todo mi bloque por esta posibilidad que me han dado y este honor que me han dado. Como decía, no voy a rendir homenaje porque el homenaje es el de los jóvenes, es el del pueblo, los ciudadanos, todos los que con esa flor lo recordaron el 27. Yo simplemente voy a hacer algún pantallazo de lo que fue la relación que tuve con él y que simplemente es una partecita porque Néstor Kirchner se caracterizó precisamente por la gran relación personal, de empatía política, humana, que tuvo con miles y miles de argentinos, militantes y de todo el pueblo que lo acompañó en toda su gestión desde cuando inició allá por un 10 de diciembre de 1987 la intendencia de su ciudad natal en Río Gallegos. Yo quiero hacer algunos recuerdos, algunos hechos que me tocó vivir con él que lo demuestran o lo mostraban de lo que él era, no realmente. Recuerdo hace ya 20 años, en el año 2000, estábamos en Bariloche, un grupo de dirigentes del justicialismo patagónico reclamando por la tarifa de gas para la Patagonia y estaba con él ahí en Bariloche, entonces le pedí que al día siguiente me podía acompañar a Villa La Costura, casi 100 kilómetros de Bariloche a una reunión que yo tenía de la agrupación política Peronismo para la Victoria. Bueno, él como militante me acompañó, hicimos más de 200 kilómetros, se quedó, si volviera a Río Gallegos, se quedó ese día, un día más en Bariloche y fuimos hasta Villa La Costura a esa reunión. Bueno, éramos casi más los que íbamos que los que estaban en la reunión, éramos 8, 8 compañeros en una escuela nos recibían y la verdad que yo lo recuerdo con mucha estima y con mucha admiración porque hizo un discurso como si hubiera 10.000 personas. Y allá en el año 2000 expresaba, bueno, sus ideas, sus pensamientos, sus convicciones. La verdad que es un lindo recuerdo que tengo y así como eso seguramente muchos que lo conocieron y que militaron con él tendrán esos recuerdos, ¿no? De la persona que iba a hablar con uno, 10, 50, 1.000, 10.000, no importaba. Lo importante para él era transmitir sus ideas y sus convicciones. Y así fue como, bueno, todos los procesos que ya conocemos durante el año 2001, 2002 y llegó el 2003, el 75 de mayo del 2003. Que cuando uno mira la historia, la verdad que si uno dice Kirchner buscó la presidencia, no, la verdad, presidente, yo creo que la historia lo buscó a Kirchner. Porque viendo todo lo que ocurría en ese 2003, este hombre desgarbado, este hombre de gris que venía el del sur, con un apellido que hasta le resultaba difícil a muchos pronunciarlo, que no lo conocían, asumió la presidencia de la Nación con ese discurso histórico, ese discurso genial. A muchos de los que él describió que éramos esa generación diezmada. Y como él, en mi caso también yo y muchos otros, apenas 30 años atrás habíamos estado un 25 de mayo de 1973 en la Plaza de Mayo, también en la asunción de otro presidente, el doctor Héctor Cámpora, con una ilusión que se frustró al poco tiempo. Y éramos parte de esa generación, de esa generación diezmada, con sueños, con ilusiones. Él dijo allí también una frase que me acuerdo muy bien, somos hombres comunes con responsabilidades importantes. Y así fue, porque la verdad que era una persona con un gran humor. Yo recuerdo un programa de televisión que había en aquella época que se encargaba de denostar a los políticos, porque todos los políticos de todos los partidos, obviamente, eran muy desacreditados, era mala palabra ser dirigente político, ser político. Y como él dio vuelta la cuestión y los cargaba a los periodistas y a aquellos que hacían las entrevistas, y los gastaba, y en realidad de que ellos se reían de los políticos, en realidad él se terminó, no burlando, pero riéndose y haciendo chanza precisamente con ello. ¿Cómo dio vuelta esa reacción y cómo comenzó a valorizar la política? Usted recordará, seguramente en esa época era muy común decir, bueno, no importa el presidente, lo que importa es quién va a ser el ministro de Economía en la Argentina. Y cuando Kirchner dijo, yo voy a ser el ministro de Economía, casi que se le reían. Decían, ¿cómo que el presidente? Bueno, y demostró algo. Y a todos nosotros nos enseñó y nos decía, estudia en Economía, no puede haber un dirigente político que no conozca Economía. Si quiere ser intendente, quiere ser diputado, senador, gobernador, tiene que conocer la economía. Porque nos han querido hacer creer que la economía condiciona la política. Y yo voy a demostrar, decía, que es al revés. La política es la que debe conducir la economía. Y así fue, como por ejemplo, otra vez recuerdo, a poco que habíamos asumido, y comenzaba la reactivación después del desastre que había sido la Argentina en el año 2002, 2003, y el Estado comenzaba a tener unos pocos recursos disponibles. Entonces recuerdo como si fuera hoy, cuando con mucha alegría anunció un aumento de 20 pesos en la jubilación mínima. Estaba en 150 pesos y aumentó 20 pesos. Decía nada, ¿qué podía hacer esto? Pero la verdad que tenía mucha alegría porque lo que dijo en ese momento, yo sé que esto no es mucho, que esto es poco, pero lo que quiero es que el pueblo argentino sepa hacia dónde vamos, cuáles son nuestros objetivos, y cuál es la Argentina que nosotros queremos construir. Y así comenzamos esa gestión, rodeada de muchas dificultades. También lo vi a él sentir el dolor del otro, y sentir mucho dolor humano, personal, y obviamente institucional, cuando tuvimos casos muy serios y muy graves durante nuestra gestión. Recuerdo lo que fue el derrumbe de la mina de Río Turbio, donde murieron 14 mineros, la situación, cómo vivió él eso, también cómo lo impactó la muerte de Axel Bloomberg, ese chico lamentablemente asesinado, también lo que pasó con Julio López, con Mariano Ferreira, fueron todos hechos que lo marcaban, y que él, en ese momento, la verdad que parecía desconocido, porque era como que se venía abajo, como que el dolor lo tensionaba mucho, lo ponía muy mal, y sentía que no podía reparar, porque la muerte no se puede reparar con nada. Por eso, también recuerdo mucho, cuando teníamos reclamos sociales, piquetes, cortes por todos lados, veníamos de lo que había sido la tragedia de Acosteca y Santillán, y cuando tuvo aquella discusión muy grande con las autoridades de la Policía Federal, y les exigió que no se usaran armas de fuego para contener las protestas sociales. Fue una discusión muy fuerte, parecía que significaba es más. Algunos llegaron a decir que eso ofendía la dignidad de la policía, no tener armas de fuego. Y bueno, lo impuso, y eso fue algo que quedó para siempre. Y como el respeto a la vida humana, más allá del reclamo, más allá de la función que tiene que cumplir el Estado, obviamente de permitir la libre circulación de las personas, el goce de todos los derechos, y evitar precisamente a veces que este tipo de reclamos no afecten derechos de los terceros. Pero él con toda convicción y lo impuso, y fue algo que quedó. También lo recuerdo a él con la ley de matrimonio igualitario, ya siendo diputado nacional, creo que fue en el 2009, 2010, que se sancionó esta ley. Que parecía imposible, en una Argentina que nunca hubiera, podía llegar a tener una ley de este tipo. Pero la verdad que, sin duda que fue muy valioso el aporte de todos los senadores, diputados, que estaban de acuerdo con que esta ley se sancionara. Pero yo debo decir, porque también lo viví, lo trabajé mucho con él, que esta ley no hubiera sido posible sin el esfuerzo, las ganas y el empuje que le puso Néstor Kirchner para que esta ley fuera sancionada. Por eso, la verdad, Presidente, que reitero, no vengo a hacer homenajes, porque el homenaje se lo hicieron los chicos, los jóvenes, y el otro día, él siempre tenía dos obsesiones. En el libro, muchos de los que cuentan los diálogos que tenían con él, lo repiten. Yo no he hablado con ellos, pero yo lo cuento también, y él se lo decía a todos. Él tenía dos obsesiones. Una era su compañera, Cristina, cuídenla, Cristina. Como me dijo alguien el otro día, no pedía que la defendamos, porque se sabía defender sola. Y se sabe defender sola. Pero sí que la cuidemos. Y la otra obsesión que tenía era con los jóvenes. Era permanente. Yo recuerdo los actos, íbamos a los actos y se emocionaba. Y lo primero que veía, veía a ver si había jóvenes. Si había chicos de 20, 25, 30 años que nos acompañaran. Y a veces pedía la foto, a ver, mostrame la foto. Y cuando uno hoy ve que esos jóvenes, que en el 2003, 2005, tenían 15, 20, 25 años, y hoy son funcionarios de este gobierno, de nuestro gobierno, que están poniendo un esfuerzo muy grande en sacar a la Argentina adelante. Pero también ayer veía que había jóvenes de 20 años, de 25, de 18 años, que cuando Néstor comenzó en el 2003, estaban naciendo, tenían 5, 10 años. y entonces cuando hoy lo vemos que están acompañando a este gobierno, que están acompañando a este proyecto, la verdad, Presidente, es que nos sentimos orgullosos de haber estado con él y simplemente queremos decir que no lo dejamos que se fuera porque Néstor sigue estando con nosotros. Gracias, Presidente. Gracias.